Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra hora clase. Vamos a trabajar el día de hoy. Voy a empezar con la asistencia a nuestra hora clase, por favor. Matía, ¿estás pidiendo mi ingreso en otro lugar? Sí, Miss. Ya, vamos a ver. Entonces tenemos, Álvarez. Presente. Arellano. Presente. Aspiazu. Aspiazu. Bayas. Presente. Chérez. Presente, presente. Fiales. Fiales. Miss, ahí estoy. Fiales. ¿Y por qué en dos dispositivos? Fiales. Está conectando. Uno de los dos tiene que salir. ¿De la torre? Sí, ¿de qué? De la torre. Presente, Miss. Presente, Miss. Mi, presente. Herrera, Aarón. Herrera, José. Presente, Miss. Presente, Miss. Lucio. Lucio. Un ratito, Matías. Presente. Martínez. Presente. Medina, Monroy. Presente, Miss. Medina. Monroy, presente. Moreira, Mosquera. Presente, Moreira. Presente, Mosquera, Miss. No te veo, Dila. Ok. Ojedis. Ojedis. Presente. No, Miss, pensé que tenía que prender la cámara. Pereira. No lo veo. No lo veo, Dana. Sí, presente, Pereira. Pizarro. Presente. Quito y Saca. Quito y Saca. Presente. Ramírez. Por favor, mis niñas, recójanse un poco ese cabello. Voy a volver a nombrarlas y no quiero verlo con todo ese cabello suelto. Rodríguez, Jesús. Jesús. Dante. Presente. Tirzio. Toledo. Presente, Miss. Villamar. Presente, Miss. Yanis. Presente, Miss. No está, Tirzio. Sí está, Miss. Quiero que tiene el micrófono apagado. Ah, ok. Muy bien. Vamos a trabajar entonces, chicos, lo que nos corresponde a esta horita de clase. Nos toca trabajar matemática, ¿verdad? Nos toca trabajar álgebra y vamos a reforzar álgebra entonces. Vamos a recordar y vamos a ver un poquito sobre lo que nos corresponde en esta hora. A la última hora, si no sobra tiempo después de la lección, nos puede dar los temas naturales, que yo no los tengo. ¿De naturales? ¿De ciencias naturales? Sí, Miss. Pero eso sí los di, pues. No, Miss, yo no tengo comiado. Pues di un tema, solo di un tema. Claro. Si a la última hora me los... Bueno, bueno, recordemos que no estoy dando preguntas, sino solo temas referentes para los que usted tiene que estudiar. De ahí usted estudia todo lo que encuentre referente a ese tema que hayamos visto. Mándeme, hija. Este, que eso hoy día nos toca... ¿Cómo es así? No, este... ¿Wandy? Hoy día nos toca... Hoy día les toca dos aportes. Sí. Pensaban que eran tres. No, ahorita les doy temas de álgebra. No, ahorita vamos a trabajar primero y ahí les doy temas de álgebra. De lenguaje ya les di, ¿verdad? No. No, tampoco. Entonces sería... Tampoco, Miss. Álgebra y lenguaje. Ya, muy bien. Vamos a ver aquí un poquito y luego avanzamos para allá, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a recordar un poquito lo que es los décimos, centésimos y milésimos. ¿A qué corresponden estos décimos, centésimos y milésimos? Sí, me entregaron el examen. Yo puedo leer. Las diferentes comunidades... Sí, puedo ir a tomar agua. Ya, esto hablamos luego lo que corresponde después de una coma, ¿verdad? Cuando yo tengo mis números enteros, después de una coma vienen las décimas, luego los centésimos y luego los milésimos. Milésimos. ¿Estos corresponden? Ay, alguien me habla, pero no escucho quién habla. ¿Me escucha a mí? Sí, mi amor, a ti sí te escucho. No, escucho a un... Buenos días, mi hija. Disculpe que le rompen la clase. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Lo qué? La mamita de Tommy. Buenos días, dígame. Buenos días, Tommy. Hola, buenos días. Tiene apagado el micrófono. Es que yo creo que tiene mal el internet. Sí, mi, tiene la cámara negra también. No, sí lo veo. Sí se ve, pero se quedó congelada. Tiene la cámara paralizada. Ajá, la cámara está paralizada. Sí, buenos días, dígame. Le escucho. Sí, tal vez ella está en celular y se fue a otra página. Por eso se quedó paralizada su cámara. Diga, ¿por qué se le fue la internet, mi? No, porque la señoría va a hablar. Ajá, va a hablar la mamita de él, pero bueno. Ya, dejemos que vuelvan a conectarse para poder escucharlo. Oh, ya me llamará por acá. No veo la cámara de Michael, no veo la cámara de José, no veo a Marilyn. Buenos días, ahora sí la escucho, Tommy. Muy buenos días. Continuamos, chicos. Tenía Marilyn, José, por favor, esas cámaras. Gracias. Sí, ya quiero decir algo que no me están escuchando mucho. Yo sé que no me escuchan muy bien. No sé que no me voy a participar mucho. No voy a participar, pero por el chato. Muy bien, ya. Vamos a continuar entonces. ¿Qué dice? ¿Cuál será nuestra destreza aquí, Brisa? Allá. Mis. Reconocer los números decimales. Décimos, centésimos y milésimos. Con la expresión decimal de fracciones por medio de la división. ¿Cómo la expresión, verdad? ¿Cómo la expresión? Quiere decir que estos décimos, centésimos y milésimos los vamos a transformar a divisiones. Muy bien. Vamos a empezar a recordar. Vamos nosotros a ver. Compartir sonido. Vamos nosotros a recordar a qué nos referimos o cómo vemos estas decimales y las convertimos a una fracción. Brisa. Observemos, por favor. Hola, ¿qué tal? En esta parte vamos a ver decimal a fracción, cómo se convierte un número de decimal a fracción. Y también vamos a ver cómo se convierte una fracción en número decimal. Hay que tener presente que cuando el número decimal tiene una cifra después del punto, se multiplica por 100 y también se divide, perdón, por 10 y se divide por el examen. Cuando el número tiene dos cifras, se multiplica por 100 y se divide también entre 100. No, ahorita no es. Tiene tres cifras, se multiplica por mil y se divide entre mil. Vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a convertir 0.75. Vamos a convertirlo a fracción. Multiplicamos por 10 porque tiene una cifra después del punto y también dividimos entre 10. Ese 10 que está ahí abajo yo lo copio igualito aquí y yo digo 0.5 por 10 me va a dar 5 porque ese punto se mueve un espacio hacia la derecha y ahora se convierte en 5 entero. Entonces, una vez yo tenga 5 sobre 10, yo simplifico, digo quinta, 1, quinta, 2 y mi fracción resultado pase igual a un medio. Aquí yo tengo 0.75 para convertirlo a fracción. Como tiene dos cifras después del punto, yo multiplico por 100 y divido entre 100. Entonces, este 100 de aquí abajo yo lo copio igual aquí y 0.75 se mueve dos espacios, 1 y 2. Se mueve dos espacios porque tiene dos cero. Entonces, se convierte en 75. Entonces, yo puedo sacar la quinta a cada uno de ellos. Yo puedo decir quinta de 100 es igual a 20 y la quinta de 75 es igual a 15. Puedo seguir sacando quinta. Quinta de 20 es igual a 4 y la quinta de 15 es igual a 3. Entonces, mi fracción resultado es igual a 3 cuarto. Sigo con esta. Yo tengo aquí 0.20, tengo que multiplicar por 100. ¿Por cuánto tendría que multiplicar esa? Por 100, por 100. ¿Por 100? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dos cifras. Porque hay dos cifras. Porque hay dos cifras. Dos cifras. El punto de la coma, ¿verdad? Muy bien. Y dividí sobre 100. Entonces, este 100 lo copio igual y va a correr dos veces. Uno y dos y dos para que me dé entonces 20 entero sobre 100. Entonces, yo ahora lo simplifico. Digo quinta de 20 o puedo decir veinteava también. Por ejemplo, 20 sobre 20 me da 1. Y 100 entre 20 me da 5. Entonces, un quinto es mi fracción resultado. Voy ahora con el 0.375. ¿Por cuánto multiplicamos y dividimos ahí? Por 100, por mil, 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 por mil este 1000 que está aquí pasa igualito entonces él aquí arriba yo voy a mover el punto 3 espacios 1 2 y 3 y se vuelve a un 375 entonces ahora yo lo que hago es que simplificó mi fracción yo digo bueno quinta de 1000 es igual a 200 la quinta de 375 es igual a 75 sigo sacando quinta la quinta de 200 es igual a 40 la quinta de 75 es igual a 15 sigo sacando quinta la quinta de 15 igual a 3 la quinta de 40 es igual a 8 entonces mi fracción resultado es igual a 3 partido 8 si es una calculadora o te dan 3 sobre 8 le va a dar 0.375 y así entonces se convierte de decimal a fracción ok ahora nosotros vamos a ver cómo se convierte una fracción mandé no entiendo la la última la última parte de la de la de comerse de comerse de comerse de decimal a fracción tiene la última parte yo primero la había entendido y después ya no la pude entender bien porque no le pudo entender a ver cuál fue la parte que no la entendía y la del mil no entiendo ya se ha entendido la de mil la de sí y la de 10 no entiendo pero si no quiero hacer la palabra vos quiero hacer la palabra vos quiero la palabra un ratito ok un ratito gracias voy a escuchar a villamar a ver christopher porque no la entendimos mil la de 10 y 100 y mil no había entendido a ver entre las primeras y entendido entre las primeras que era 5 ahí ponía el 10 dividido para 10 ya perfecto con ganas el punto y poníamos el 5 ya lo dividieron para 10 ya hasta ahí entendí y después ya no entendí yo entendí y por qué y cómo vemos que se le tiene que sacar la quinta a la cuarta o la ya allá vamos es que en estos momentos bueno ya aquí ya está con que puede hacer simplificaciones pero en este momento yo estoy haciendo que usted convierta nada más quiero ver la conversión vean cómo yo sé cuando me dice cuánto le puedo sacar la quinta la tercera la cuarta es porque el de él el que se encuentra en la parte numerador y el que se encuentra en el denominador se puedan dividir o multiplicar para el mismo número por ejemplo aquí yo tenía el de aquí el 20 vamos con el 20 yo estoy aquí para convertirlo en fracción que tengo que hacer este se va a multiplicar verdad a multiplicar por por cien 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 porque hay dos ceros por cien por cien no 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 porque hay dos fracciones porque si no porque después de la coma hay dos elementos uno y dos entonces yo por eso le pongo 12 y abajo va el mismo elemento perdón por entonces aquí que hacemos ubico el mismo denominador aquí abajo y arriba colocamos el 20 el mismo elemento perdón el mismo elemento se acuerda cuando nosotros teníamos multiplicaciones y divisiones por 10 por cien y por mil que pasaba la coma recorría los espacios de la cantidad de ceros que tengamos cuántos espacios va a recorrer 2 1 y 2 0 entonces recorre 1 recorre 2 y aquí vendría la coma como ya esto no se va a poner la coma porque ya no hay nada que me va a quedar acá el 0 no lo tomo en cuenta porque no tiene ningún valor antes que el número me quedaría 20 20 20 20 sobre cien ahora que me dice aquí que puedo simplificar esto a una menor expresión como lo simplificó yo busco en una tabla la del 2 la del 3 la de 4 la de 5 un número que pueda multiplicarlo para arriba y para acá abajo si yo le digo en la tabla del 5 que número me da 20 4 por 5 4 4 4 4 4 y el número en la tabla del 5 me da 100 20 20 20 20 20 por cien mire 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 ahí va lo que el chico dijo mire 20 perdón 20 por YouTube CP Stupid10 por 5 5 5 5 4 5 5 me da 100 5 4 4 por 5 5 me da 20 ¿verdad? 12 6 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 Divine pec pedal dividido para 5 4, 4, 4 pero ahora si 20 por 5 20 por 5 es 100 y acá tengo 20, yo puedo sacar la veinteava, es decir 20 dividido para 20 1, 1 a 1 y si digo 100 dividido para 20 5 a 5, muy bien, entonces yo cojo aquí y le pongo 5 y ahí ya no me queda lo que te eché, sino que lo que me quedó, el 1 de arriba y el 5 que tengo abajo ya entendí yo tengo que ir dividiendo para el mismo valor de arriba y para el mismo valor y ahora no puedo explicar la del mil vamos ahora con la del mil sí, tranquilo vamos ahora con la del mil yo con la del mil yo con la del mil ¿cuántos elementos tengo aquí? 1 hay 3 cifras 3 cifras 3 cifras 3 cifras muy bien un ratito chicos por favor les pido que silencien los micrófonos para que me puedan entender Matías aquellos que no me entienden Matías gracias agradezco tu colaboración entonces yo pongo mil ¿por qué pongo mil? porque tengo 3 elementos después de la coma y lo pongo en la parte superior y en la parte inferior ¿verdad? entonces aquí en mi denominador ¿qué pongo? ahí mil 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 ¿verdad? ahí no hago nada perfecto ahora acá encima de la coma se pone 375 ¿por qué? porque la coma recorre tres espacios ¿verdad? yo pongo 375 y empiezo a ver en la tabla del 1 2 3 4 5 6 10 20 30 un número que pueda dividirlo para el de arriba y para el de abajo en 375 ¿qué puedo sacar? si termina de una ¿qué me puedo ir? quinta a la quinta a la quinta muy bien 375 dividido para 5 375 dividido para 5 mmm 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 55 ¿a cómo? 75 75 75 75 ya no te escuché a brisa perdón ok 75 lo dividí para 5 ahora la de abajo 1000 dividido para 5 1000 dividido para 5 20 20 200 200 200 200 200 200 dividido para 5 40 40 40 40 40 40 40 40 ya ves vuelvo a sacar vuelvo a sacar aquí tacho aquí y pongo 40 lo que hago abajo lo hago arriba también entonces acá le saco la misma de 75 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 15 ¿cómo me va a decir 25 dividido para para 75 ¿cómo mis cómo 75 dividido para 5 15 mis ahí sí aquí 15 15 aún le puedo sacar quinta y mi sí la quinta 3 3 3 40 la quinta 5 no 20 20 20 20 20 20 20 45 45 45 45 45 45 45 5 mil 5 40 dividido para 5 la tabla de 5 8 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 mire aquí simplifique a la vez aquí simplifique a la vez y aquí simplifique a la vez no puedo solo sacarle en un elemento y en el otro no tengo que sacarle a los dos a la vez si no puedo ya sacarle a los dos a la vez hasta ahí quedará mi cantidad porque ¿qué le puedo sacar al 3? tercera 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 y el 8 tiene tercera no no entonces no puedo entonces no puedo porque tengo que sacarlas a la vez este tengo para sacar la tercera y el otro tengo para sacar la octava o tengo para sacar la mitad pero es a los dos si saco segunda arriba segunda abajo pero la de 3 no se puede correcto ¿verdad? entonces no se va a poder muy bien hasta aquí ya vamos por ahí entendiendo que es lo que es la simplificación ¿no? cuando yo busco el elemento en la parte superior como en la parte inferior vamos a ver vamos a ver la otra parte vamos a ver la fracción que se convierte en decimal vamos a ver la otra parte un quinto es mi vamos a ver la fracción en decimal decimal aquí tenemos tres básicamente lo que vamos a hacer es decir si yo quiero convertir un elemento a número decimal yo digo bueno 1 dividido sobre 2 como yo sé que 1 no cabe a 2 yo le pongo un 0 aquí cámara y aquí le pongo un 0 punto entonces ahora sí cabe y entre 2 es a 5 2 por 5 es 10 por tanto mi número decimal va a ser un medio es igual a 0 punto 5 aquí tengo un ejemplo 1 entre 4 divido 1 sobre 4 1 entre 4 no cabe le pongo un 0 aquí estamos aquí tengo otro 0 divido y divido 4 es igual a 2 2 por 4 me da 8 pero 25 me da 8 me sobran 2 entonces como el 2 no cabe yo puedo ponerle otro 0 aquí pero ya no puedo poner 0 aquí ya puse un 0 aquí y ahí no se puede solamente se puede el primer 0 divido 20 entre 4 a 5 5 por 4 me da 20 y me sobran 0 o sea que 1 4 es igual a 0 punto 25 entonces ahora aquí tenemos 3 octavos vamos a hacer esto yo divido 3 entre 8 como 3 no cabe le pongo un 0 y aquí le pongo otro 0 y digo 30 entre 8 es a 3 3 por 8 son 24 y me sobran 6 como el 6 no cabe a 8 le pongo un 0 y digo 60 entre 8 a 7 7 por 8 son 56 me sobran 4 como el 4 no cabe le pongo un 0 le pongo un 0 le pongo un 0 a 5 a 5 y me sobra 0 entonces ok me sobra 40 menos 40 igual a 0 entonces ya 3 octavos es igual a 0 punto 375 ahí está la fracción y este es el número decimal si tiene alguna pregunta me puede son las mismas que salieron hace un momento así es vimos ubicando verdad que era lo que tenemos que hacer pues dividir cuando cuando iniciamos y el valor es menor se le agrega un 0 tanto en el dividendo como en el divisor y luego de eso pues si queremos seguir calculando se le siguen agregando nada más que 0 y vamos buscando la cantidad vamos a copiar estas preguntas que dice aquí analicemos en conjunto ¿cuál es el proceso que se realiza con frecuencia en lo observado? las divisiones mis las divisiones las divisiones ya ¿cuáles son esos procesos que se realicen con frecuencia? frecuentemente vamos a ponerle frecuentemente se aplican ¿qué se aplican? la multiplicación y la división perfecto muy bien pero más la multiplicación porque vamos se aplican la multiplicación y la división ¿verdad? plantea un orden de los pasos que debemos realizar ¿qué debemos realizar? ¿cuál es el proceso que debemos realizar? ¿cuál sería el orden? ¿de de decimal a fracción primero a ver vamos a ver de decimal a fracción ¿qué hacemos primero? multiplicación 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 un ratito déjeme escuchar a primero Michael Michael vamos primero ¿cuántos números corren la coma para saber nuestra ¿cómo se llama? nuestro valor de arriba ya ¿qué diga? ya primero observamos ¿cuántos decimales tenemos? en eso en eso de frecuencia a decimal me confundí un poco en la de mil en la de mil me confundí ¿de frecuencia a decimal o de decimal a fracción o de fracción a decimal? de fracción a decimal ya vamos a ver observamos cuántos decimales tenemos fracción a decimal ha sido más fácil segundo ¿cuántos decimales tenemos que eh 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 hacia poner el mismo multiplicar eh ya muy bien se iguala eh m se iguala con una fracción del elemento a multiplicar ¿verdad? ¿verdad? estoy ocupada a punto se ubica el mismo denominador y se multiplican los numeradores ¿verdad? porque solo se multiplica en la parte de arriba la base queda igual ¿verdad? ¿verdad? Sí ¿y la otra? Mis tenemos que que en el ah sí tenemos que ver si en tanto en el número de arriba y en el número de abajo tenga por ejemplo la quinta y terminar ah ya pero eso es para simplificarla pero vamos a poner esa parte pinta abajo y arriba así correcto eso es para simplificar pero esa no la vamos a poner vamos a ver la defracción a decimal tomamos el numerador y lo dividimos para el denominador ¿verdad? eso es lo que se hace o no? sí ¿ya? eso lo dividimos y y si no nos alcanza le aumentamos un cero y así cero cero y hasta encontrar hasta encontrar la fracción cero el número que corresponde nuestro valor que está bajo el el número y hasta eso así es ¿no? si no alcanza debemos colocar cero al dividendo y al divisor y desarrollar según corresponda ¿estamos en lo correcto o no? sí muy bien deja para copiar deja para copiar ya rapidito se cierra el zoom nos vamos a la siguiente diapositiva ya me le dimita de Gracias. 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 lados también un ratito porque no fui yo y ahí sí así es termine que se cierra el zoom nos volvemos a conectar enseguida por favor quiénes cuántos mis en la puerta de sociales y lo vamos a hacer a la cuarta hora claro la verdad que nos corresponde copia mis copias no pues nos toca la tercera y después a la geometría finalice la reunión porque ya se va a acabar ya menos un minuto ahora que va a finalizar la colita se cierra y nos volvemos a conectar enseguida aquí